aviso urgente pensionados del bienestar hoy viernes 21 de abril será el último día para recibir este gran beneficio así que por favor pon mucha atención ya que es el último llamado la fecha límite el último día para recoger tu nueva tarjeta del banco del bienestar para que a partir de ahora ya cobres en ella recuerda esto aplica únicamente para los derechohabientes que son y radican en la ciudad de méxico y que reciben la pensión o mejor dicho que se inscribieron a la pensión universal para las personas con discapacidad en cdmx inició desde el día 17 de abril y concluye hoy 21 de abril los horarios de atención en las distintas en los distintos módulos fueron de 10 de la mañana a 4 de la tarde aquí tenemos todas las alcaldías álvaro bregonas capozalco benito juárez por favor toma nota y esto aplica para las personas que se registraron en los meses de septiembre octubre y noviembre del año anterior es decir de el 2022 por favor si no has acudido por tu tarjeta puedes hacerlo aunque te debieron haber llamado los servidores de la nación mediante llamada telefónica mensaje de texto y visita domiciliaria te dejamos la imagen de los lugares de los módulos dependiendo de tu alcaldía y aquí tenemos a cuajimalpaco temo gustavo amadero y también subieron una información donde indican que instacalco e instapalapa próximamente se anunciará la fecha sedes y horarios de las nuevas entregas a los derechohabientes que recientemente se registraron entonces amigos por favor toma nota de esto si eres persona con discapacidad regálanos un like en este momento si esta información te es útil recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago próximas fechas de registro próximas fechas de entrega de tarjetas todo lo relacionado a las pensiones bienestar pero sobre todo subimos más del pago a adultos mayores de 65 años recuerda en mayo será el depósito todavía no hay un calendario oficial sin embargo nosotros te estaremos informando en estos próximos días por lo que te recomendamos y sugerimos te suscribas activando todas las notificaciones de esta manera youtube te enviará un aviso una alerta cuando ya esté el nuevo calendario oficial de pago por letra para adultos mayores y personas con discapacidad hasta aquí mi reporte amigos por favor no olvides suscribirte déjanos tus dudas y comentarios y comparte el vídeo con tus amigos y conocidos para que todos se enteren de esta noticia que es muy importante la recepción de su tarjeta del banco del bienestar para nuevos derechohabientes de la pensión de discapacidad que se registraron el año anterior pero bueno hasta aquí lo dejamos amigos de les envío un cordial saludo hasta pronto adiós